¿Qué huele, confi? Antes de continuar con el videíto, te invito a que visites la página de Clanners, donde podrás comprar tus monedas digitales, tarjetas de Xbox Live, tarjetas de PlayStation Plus y muchas cosas más. Además, por cada compra te regalan Clank Coins, las cuales podrás canjear por la loot box de cada mes, ¡ay mamayita, crack! La cual puede contener desde un juego hasta monedas digitales. No necesitas tarjeta de crédito de débito, puedes pagar en tiendas de conveniencia de forma segura. Solo tienes que poner el código de creador, ChavitGR, y de esa manera estarás apoyando al canal. El link en la descripción. ¡Qué obole, pichis confis! Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy el Chavit, y el día de hoy, mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo videíto de Roo Company. Y pues bueno, como ya es costumbre en este hermoso canal, cada miércoles, señores, pues bueno, cada miércoles traemos lo que es la tiendita que se actualiza, que pues bueno, literalmente se actualiza para absolutamente nada, porque pues bueno, la verdad es que últimamente ya no han querido meter así como que grandes cosas. Además de que en Twitter, espero subir un video un poquito más tarde, espero subir un video un poco más tarde sobre lo que se ha estado filtrando, ya sea bien de las futuras skins, o futuras cosas que puede que salgan en el juego, o ya sea bien dentro de lo que es la misma tienda. Literalmente es lo que yo había visto, ya sea bien dentro de lo que es el Twitter este, pues pensé que lo iban a sacar el día de hoy, la verdad estaba un poco emocionado, porque pensé que lo iban a sacar el día de hoy en la tienda, pero pues bueno, aparentemente pues no, aparentemente pues no ha salido absolutamente nada. Pero bueno, vamos a echarle un vistazo a lo que es la nueva tienda, disque nueva tienda, porque pues bueno, ya saben que hay cosas que literalmente son demasiado básicas, sencillas, demasiado tontas, y que aún así te piden que gastes, digamos, dinero real para poderlas comprar. Pero bueno, en fin señores, pues bueno, vamos a darle comienzo a este desmadre, y como ya lo pudieron ver, pues bueno, obviamente seguimos teniendo lo que es la skin, seguimos teniendo la skin de Fixer, que es la skin de oro, que pues bueno, que por cierto también Fixer recibió un nerfeo, recibió un pequeño nerfeo, lo que es este compi, que no fue muy fuerte, pero sí fue uno, digamos, unos pequeños ahí movimientos, que si no has visto el videíto, te lo dejo aquí arriba en una tarjetita para que lo vayas a ver, sobre lo que es la nueva actualización, que porque el día de ayer hubo actualización, y pues bueno, realmente no metieron nada nuevo, sino simplemente fue unos pequeños mantenimientos, y el nerfeo que le hicieron a este compadre, ¿vale? Así de que, pues bueno, todavía seguimos teniendo, lo que es el traje de oro de Fixer, todavía lo seguimos teniendo aquí en la tienda, por si no lo has comprado, pues bueno, lo puedes obtener por 500R dolarucos, así de que, pues bueno, es tu segunda oportunidad de poderlo obtener, además de que, pues bueno, han metido lo que es este, y creo, no, bueno, no, la verdad no recuerdo muy bien, pero este sí es nuevo, este creo que sí es nuevo, porque lo acaban de meter, este sí es un nuevo skin, no lo habían puesto anteriormente en la tienda, por lo menos yo desde que recuerdo, no lo habían puesto, así de que, pues bueno, por otros 500R dolarucos, puedes tener lo que es el traje aéreo, que, pues bueno, obviamente ya saben que esto nada más es al inicio de cada ronda, la verdad a mí no me llama mucho la atención, pero, pues bueno, de todas maneras, yo el día que me compré las skins de 100 TFs, pues me lo dieron automáticamente, entonces realmente no es algo que diga, ay, wow, los quiero todos, porque la verdad es que me da, sinceramente me da igual, ya saben que yo soy más de skins de armas, que de skins de otras cosas, así es de que, pues bueno, por 500R dolarucos, señores, pueden obtener, bueno, pueden obtener lo que es este traje aéreo, que la verdad a mí no me gusta, hay un traje aéreo, que supuestamente va a salir, que está filtrado, que es lo que les comento, espero más al rato poder subir ese video, y, pues bueno, la verdad es que si está muy, muy guapo, uno de esos trajes aéreos, pero vuelvo a lo mismo, yo en mi punto personal, o desde mis gustos personales, la verdad es de que, a mí no me interesa nada de esto, ni de las skins, para los personajes, tampoco no soy así como que muy fan, tendría que gustarme muchísimo, como para podérmelo comprar, y soy más de skins de armas, que de otra cosa, vale, así es de que, pues bueno, volvemos, y tenemos lo que es, un skin de Trench, vale, tenemos lo que es, este skin de Trench, que en alguna manera, pues bueno, está, está, pues está más o menos, no, así como que lo quisieron poner, tipo Doctor Disrespect, siento yo, así como que el rojo con el negro, lo quisieron poner, este skin también es nueva, no la habían puesto, de hecho, no la habían puesto, y la verdad es que está buena, o sea, digo, tampoco no es que yo diga, ay, la quiero, no, y todo este rollo, pero pues, bueno, por lo menos, para cambiarle de ese colorcito verde, que normalmente suele tener en sus, en su uniforme, pues bueno, creo que está, pues creo que por lo menos, para cambiarle un poco la vista, está chidita, no, y por 500R, dolarucos, puede ser tuya, en la segunda, pues bueno, tenemos de nuevo, tenemos de nuevo, lo que es la skin, esta arma de Aurora, que es para todas las armas principales, es para todas las armas principales, llámense escopetas, llámense metralladoras, rifles de asalto, su fusil, bueno, bueno, si, sus fusiles también, etc, etc, pues bueno, ahí está, esta creo que si cuesta 1000, esta creo que si cuesta 1000, R dolarucos, esta yo ya la tengo, de hecho, como pueden ver aquí, dice que ya es mía la skin, ya hablenla, ya yo he comprado anteriormente, está buena, la verdad, y esas skins son las que realmente valen la pena, esas skins son las que realmente valen la pena, y no nada malas, que son así como tipo skins fijas, o que son de un solo color, que la verdad también están del nabo, y que cuestan bastante dinero, entonces, pues bueno, este skin si no la has comprado, ahora es tu oportunidad de poder comprarlo, que es este skin que cambia de color de azulito a verde, la verdad está, está 2-3, está muy buena, no, no es que esté fea, pero, pues bueno, siento que de las mejores que han sacado, siento que de las mejores que han sacado, han sido así como que hay unas que son fijas, que esa es como canaranjado con negro, o la esta que es así como tipo, como que está chamuscada, esa skin y todo ese rollo, la verdad están muy muy chidas, pero bueno, en fin, la cuestión es de que, está de nuevo lo que es esta misma skin de arma, la puedes comprar, y creo que también cuesta 1000R dólares, seguimos teniendo lo que es las skins, tanto de Dallas, que es del Dr. Disrespect, como lo que son todas las skins de armas también, y el traje aéreo, y todo este rollo, así es de que, si todavía no lo has comprado, pues bueno, la verdad no sabemos para cuándo, o no sabemos hasta cuándo, yo digo que si van a estar hasta diciembre, yo digo que si van a estar hasta diciembre, este, lo que son estas skins, tanto la de Dr. Disrespect, como lo que son, las de Cientips, que precisamente era la que ya les había, pues comentado, no, que era precisamente este, que es la skin de las armas, y todo este rollo, bueno, aquí ya obviamente no puedo verlo, pero pues bueno, vale, ahí está, vale, perfecto, todavía tenemos lo que son las skins de los Cientips, y también las skins, de lo que es el Dr. Disrespect, que yo creo que todavía van a estar, pues un buen rato con nosotros, pues yo digo que van a estar un buen rato, ahí con nosotros, por lo menos, yo digo que igual ya está todo diciembre, posiblemente, que puede que estén las skins del Dr. Disrespect, y Cientips, y todo este rollo, en el apartado de promociones especiales, que son ofertas por tiempo limitado, pues bueno, tenemos lo que es el Sprite, vale, tenemos lo que es el Sprite, que cuesta 200 R dólares, wey, o sea, madre mía, wey, ni siquiera lo puedes comprar con reputación, wey, what the fuck, pero bueno, tenemos lo que es el Sprite del Gatico, aquí que dice que no me impresiona, pero bueno, es un Sprite que al final, pues no voy a gastar 200 R dólares, wey, por nada más una, un pinche Sprite, literalmente, no, tenemos lo que es el Atardecer Balístico, y esta creo que no recuerdo muy bien, pero creo que ya la habían puesto anteriormente, este avatar, creo que ya la habían puesto cuando recién habían empezado a salir los avatares, y todo ese rollo, pero la verdad no recuerdo muy bien, no me crean, de cualquier manera, pues bueno, ya está de nuevo, por si no lo habías obtenido, y esto es lo único que puedes comprar, ya sea bien con reputación, que pues bueno, yo aquí lo tengo bugueado, dice que tengo cero de reputación, pero tengo como 30 mil, creo, si mal no me equivoco, está bugueado aquí lo de este pedo, pero tengo como 30 mil de reputación, y pues bueno, lo pueden comprar por 10 mil, vale, lo pueden comprar por 10 mil de reputación, que es un avatar, que es precisamente el avatar que está, bueno, que podemos poner aquí de este lado, tenemos lo que es una nueva emoción, entre comillas, nueva emoción, vale, la emoción de rodeo, vale, ahí estamos viendo, que cuesta pues 200 R dólares, a mí la verdad no me gustó, yo me hubiera querido comprar la emoción esta del dinero, que va arrojando el dinero, y todo este rollo, esa emoción si me hubiera, si me hubiera encantado, podérmela comprar, pero bueno, lamentablemente, pues no, no este, no, no me alcanzó el tiempo, para poder, eh, meterle dinero al juego, para poderme comprar esa emoción, la dejé pasar, pero estoy 100% seguro, que la van a volver a poner, así es de que, pues bueno, vale, tenemos esa emoción, que la verdad a mí, la verdad sinceramente, está demasiado súper básica, en fin, está demasiado súper básica, pero pues bueno, que más tenemos señores, tenemos lo que es, eh, esta, esta creo que ya la habían puesto, la verdad, pero es que, es que hay muchas cosas, o hay varias cosas, que se habían filtrado, de hecho, hay varias cosas, que se habían filtrado, que iban a poner en la tienda, entonces, la verdad es que no recuerdo, si ya la habían puesto o no, pero bueno, esto no sé, creo que ya es, creo que este sí, ya la habían puesto, y pues bueno, obviamente, es un banner, vale, es un banner, que precisamente, lo puedes poner ahí, para que aparece cada vez, que te matan, o cada vez que matas a alguien, pues bueno, aparece ahí lo que es el banner, precisamente por, bueno, 200 CR dolarucos también, y 10 mil de reputación, tenemos lo que es, otro spray, otro spray, perdón, que es el del dragón, este sí ya lo habían puesto, este spray, sí ya lo habían puesto, vale, 300 R dolarucos, y bueno, con, bueno, este sí no lo puedes desbloquear, con reputación, este sí no lo puedes desbloquear, con reputación, ni modo, así es esto señores, así es esto, hay cosas que de plano, dices, what the fuck, por qué tengo que pagar, por un estúpido spray, que nadie utiliza, pero bueno, pues ahí está, lo tienes que pagar, y pues bueno, por último, se vuelve a repetir la emoción, que esta yo ya la tengo, vale, esta emoción yo ya la tengo, entonces, pues bueno, literalmente ahí está de nuevo, esta emoción me costó, creo que 500 R dolares, creo, si mal no me equivoco, me costó 500 R dolares, lo que es esta emoción, entonces, pues bueno, si no la habías visto anteriormente, o no la habías podido a comprar, en su momento, pues bueno, esta es tu segunda oportunidad, para poder comprar, precisamente, lo que es esta emoción, que ya la habían puesto, en tiendas anteriores, y pues bueno señores, eso básicamente es todo, vale, básicamente es todo, tenemos, seguimos teniendo, lo que son los paquetes de fundadores, y los R dolares, que como siempre digo, en Epic Games, está mucho más barato, que en las consolas de Xbox, y Playstation, así es de que, pues bueno chicos, que por cierto, si llegaste hasta este punto, de este videito, te recuerdo, que este día, bueno, a partir del día 20 de noviembre, hasta el día 30 de noviembre, en la página de Clanners.com, estarán habiendo, ya sea bien, un 25% de descuento, en las tarjetas de Playstation Plus, de un año, así es de que, pues bueno, además de que, también estarán recibiendo, doble Clan Coins, las cuales, pues bueno, si tienes 50 Clan Coins, puedes canjearlas, o bueno, en este caso no, no las puedes canjear, simplemente puedes entrar, ya sea bien, en lo que es, en el evento, o puedes entrar, en la dinámica, para poder participar, por un Xbox Series, ¿vale? Series X, creo, si mal no me equivoco, así es de que, pues bueno, pero lo importante, es de que, pues bueno, tienes un 25% de descuento, a partir del día 20 de noviembre, al 30 de noviembre, un 25% de descuento, en las tarjetas de Playstation Plus, de un año, así es de que, pues bueno, nada más, tienes que entrar, y pues bueno, colocar, obviamente, el código de creador, ShabitGR, y de esa manera, me estarás apoyando también, ¿de acuerdo? y pues obviamente, digo, 25% de descuento, digamos que estamos, estamos hablando, que están alrededor de, de 30 dólares, si mal no me equivoco, 35 dólares, con un 25%, más o menos, si mal no, no me equivoco, está como en 800, 700 pesos, y pues bueno, obviamente, no necesitas tarjeta de crédito, de débito necesariamente, exclusivamente para México, exclusivamente para México, y puedes pagar en tiendas de conveniencia, así es de que, pues bueno chicos, hasta aquí, vamos a dejar, lo que es el videíto, del día de hoy, espero que les haya servido, como información, y pues bueno, espero subir un videíto, más tarde, con todo lo que se ha filtrado, de las próximas skins, que estarán saliendo, en la tienda, que no sabemos, cuándo vaya a ser esto, pero que pues bueno, obviamente están planeadas, muy bien, así es de que, pues bueno chicos, yo me despido, y nos vemos, en un nuevo videíto, gameplay o directito, mientras tanto, cuídense mucho, pasenla chido, ya saben, besito en su nalga derecha, yo soy el Chavit, y nos vemos, hasta la próxima, adiós. Chavit,